Esta es una producción de Grupo Fórmula. Un caso muy interesante, Álvaro Ratinger, tu hiciste un estudio sobre lo que son impuestos locales en diferentes estados de la república y como en algunos de ellos se pretende cobrar impuestos mayores que en varios países desarrollados. También hay que decirlo que muchos estados tienen atribuciones de cobrar un bolón de impuestos y la mayoría de los estados no los cobran. No quieren ser impopulares ante la ciudadanía. Entonces hay estados que tienen siete impuestos estatales, hay otros que tienen nueve, los que tienen doce, varía según el estado y la mayoría no los cobran porque es más fácil extender la manota y pedirle a la federación que le dé la limosnita. Efectivamente, Eduardo. La realidad es que, por lo menos desde mi perspectiva, México está en un proceso de transición de un poco más de responsabilidad impositiva local. Lo hemos platicado mucho con Liliana y como algunos municipios que en gran medida se benefician del cobro de predial. Por ejemplo, están iniciando esfuerzos por cobrar y ser más efectivos en el predial. Me parece que hay zonas interesantes en la Ciudad de México. Por ejemplo, la zona Esmeralda ha hecho un gran trabajo en donde está el condado de Zayavedra y todas estas... ¿Cuál es la zona Esmeralda, perdón? La zona Esmeralda está en el estado de México y, si no me equivoco, el municipio se llama Ávila Camacho. No sé, ahorita, si quieres te lo googleo, puedes estar equivocado. Pero el punto es que estas zonas, los presidentes municipales... Fran de Zaragoza. Gracias, Francín, para presidente. Naturalmente han hecho un mucho mejor trabajo de cobrar impuestos. Y de alguna manera esta tendencia está creciendo y ahora empezamos a ver impuestos en forma de impuestos verdes. Y Querétaro busca ser un estado que quiere cobrar impuestos verdes. Ahora, ojo, las tarifas que Querétaro busca cobrar, si bien se aprobaron este año, en realidad no aplicarían. Parece que no aplicarían hasta el 2023. Serían más altas que las que podrías encontrar en países de primer mundo. Y esto, el mismo Mauricio Curi lo ha señalado. Ha dicho, bueno, ok, ya fueron aprobadas, pero no necesariamente aplicarían ahorita. Y cosas como, por ejemplo... A ver, ¿para qué aprueban un impuesto si no lo van a aplicar? A ver, no entiendo nada. Bueno, eso es... Yo me parece que tiene que ver un poco como pasar el impuesto y permitir que las industrias tengan tiempo de regularizarse y prepararse para el impuesto. Eduardo, yo creo que es muy razonable que el impuesto... El México es eso y la carabina de Ambrosio. ¿Se acuerdan cuánto tiempo le dieron después de que se firmó el Tratado de Comercio de América del Norte? A empresas les dieron 10 años para prepararse. Y cuando se venció el plazo, ¿no se habían preparado? Bueno, está bien. Digo, juzgar el futuro a partir del pasado siempre es muy complicado. Lo que sí te puedo decir es que este impuesto por emisiones de gases del estado de Querétaro en pesos sería básicamente 538 pesos comparados con más o menos 440 de lo que se podría cobrar en Suiza. Entonces, sí es un monto importante. En México hay varios estados que lo hacen. Por ejemplo, Baja California tiene un impuesto por la extracción y aprovechamiento de materiales petreos. Tiene una tasa o una tarifa de 4.8 pesos por metro cúbico una vez que se extrae cosas. Coahuila tiene algo interesante, un impuesto de remediación ambiental. El mismo estado de Nuevo León tiene cuatro diferentes gravámenes de este tipo. Oaxaca también tiene algo. El estado de México tiene un impuesto a la emisión de gases contaminantes que aparentemente no ha servido de mucho, pero lo tienen. Quintana Roo también tiene un impuesto de la extracción de materiales del suelo y subsuelo. Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, etcétera. Yo creo que lo que está queriendo hacer Querétaro es interesante. De algunos, si lo comparamos, Eduardo, lo que encontramos es que este impuesto por emisiones de gases en el estado de Querétaro, como te decía, 540 pesos, que si lo comparas, por ejemplo, con Suiza, de algún modo sí se convierte en 100 pesos más por tonelada de gases. Canadá es mucho más cercano, 468 pesos, 10% en comparación con el estado mexicano. Y, por ejemplo, Dinamarca, que cobra 284 pesos, pues sí hay una gran diferencia entre la calidad del aire que tenemos en Dinamarca y en Querétaro, Australia, es un poquito más competitivo, pero aún así está casi 200 pesos abajo. Yo lo que creo es que está bien que se hagan estos impuestos, está bien que se anuncien. Yo por lo menos creo que es muy buena idea avisarlos con tiempo, de tal manera que la industria pueda prepararse y atacarlos de mejor manera. ¿Cuánto tiempo hay que darles para que se preparen? Pues, mira, Eduardo, con el puro hecho de que tengas la alerta y que no arranque hasta el 2023, te trae, te da algunos meses, en este caso alrededor de tres meses, para hacer adecuaciones. Si estás interesado, créeme, lo vas a hacer. De algún modo esto sucedió con el hoy no circula. Ya sucedieron muchos otros casos donde México ha atacado el tema de contaminación a través de impuestos y les ha funcionado, Eduardo. Entonces, yo no lo tacharía de mala iniciativa, lo tacharía de buena. Y al revés, yo lo quisiera ver en más estados. A ver, Guillermo, tú estuviste involucrado en estos temas allá en tu estado, en Quintana Roo. ¿Qué tan factible es que la gente y las empresas le entren a estos pagos y no protesten y se rebelen? Por el tipo de tema, sí. Y ahí coincido totalmente con Álvaro, porque no es un impuesto realmente para recaudar. Es para cohibir la emisión de gases. Entonces, vamos viéndolo como una política pública a través de una tasa impositiva que finalmente le va a pegar a la economía de esas empresas que hoy lo están haciendo. Y van a dejar de ser competitivos y no van a tener esa ventaja comparativa que hoy tienen. Entonces, yo creo que es una muy buena medida, independientemente de los tres, cuatro meses, para que se pongan en orden a la hora que tengan que pagar. Si este realmente se aplica, porque eso hay que decirlo, no es un impuesto, yo así lo veo, corrígeme si estoy mal, Álvaro, con una proyección a ganar más dinero para el estado, sino para frenar esa circunstancia. Si en algún momento dado no se ponen al día, a algunos se los tendrán que cobrar. Ramsés, tú que estás metido en todos estos temas de ecología y economía circular, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que lo del impuesto de carácter 2 es un paso de inicio, pero yo creo que aquí hay un gran problema que debemos dar uno hacia atrás todavía. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita, la calidad de aire no es tan buena como debería de estar para la gente. Preguntan a mí cómo ando de los ojos y de la garganta desde que llegué el domingo. Estoy acabado, acabado por esta méndiga contaminación de la Ciudad de México, que la verdad nomás nos dicen que van a hacer y no lo hacen. Y fíjate que revisando el domingo, cuando digo la Fórmula 1, empecé a revisar los carros que estaban utilizando y están teniendo una menor contaminación. Entonces el problema aquí en México es la mayor contaminación es por los vehículos. Entonces lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad de la combustión de los vehículos y a partir de eso empezar a tener una mejor calidad de aire, porque no creo que vayan a poner un impuesto como en California por la contaminación que estás produciendo por los vehículos. Entonces es muy complicado todavía aquí en México implementar un impuesto que no afecte el bolsillo. Bernie, rápidamente. Una pregunta rápidamente, Álvaro. ¿Tiene sanciones este impuesto, Álvaro? Naturalmente el impuesto tiene que ver con mucha mayor supervisión para poder cobrarlo. Seguramente será una de las del lado no solamente impositivo, sino el lado coercitivo. Será de algún modo si te excedes te cobrarán. A mí me parece una gran iniciativa, qué bueno que el gobierno local lo está haciendo. Y ojalá lo hiciéramos más, todos ganamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.